La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. María, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regad señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de nosotros. Bendita y alabada sea la sagrada vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre, que padeció al pie de la cruz. Nuestro sagrado, pasión, Señor, de quien te quiera. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, Señor, te pido de que mi Dios te quiera. Jesús, por todas las penas, y su amor, y su amor, y su amor. Y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.